¡Guárdate, me llame mi sangre, hoy que sobra del bebé volante! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dorre en paz el mío papín! ¡Guárdate, me llame mi sangre, hoy que sobra del bebé volante! ¡Guárdate, me llame mi sangre, hoy que sobra del bebé volante! ¡Guárdate, me llame mi sangre, hoy que sobra del bebé volante!